La presidenta se recupera, Cristina Fernández de Kirchner, presenta una buena evolución de su cuadro de hipotensión. Los médicos aconsejaron por prevención mantener reposo. Hay conmoción por la amenaza de Irán. Estados Unidos neutralizó un ataque terrorista que consideraba objetivo también a nuestro país. Afirman que Irán planeaba un atentado a la Embajada de Israel. Y hoy tendremos la intimidad de los Pumas en exclusivo. El entrenador Santiago Filan en un mano a mano con 360 TV va a contar los detalles del Mundial de Rugby a pocos días del regreso del seleccionado. Locura por Justin Bieber, el joven cantante cadiense. Se presenta hoy en River. Miles, miles, miles de adolescentes esperan ver a su ídolo pese a la lluvia. Tabaré Vázquez dijo, por Botnia sacamos el ejército a la calle. El expresidente admitió que en la época del conflicto con Argentina por la papelera se reunió con la ex secretaria de Estado estadounidense Condoleza Raiz para lograr su apoyo ante una posible guerra con Argentina.